Vas a llevar el control remoto para televisión de la marca Philips, en tan solo 50 pesos, 50 pesos el control para cualquier televisión de la marca Philips. Tenemos antenas para televisión desde 25 pesos, antenas para HD y con amplificador BOSTER, pasa y pregunta, también te ofrecemos audífonos para MP3, iPod y MP4, pasa y checa los variados modelos de audífonos que manejamos. Aquí le ponemos el chip a tu PSP, chip para el PSP para que pueda leer juegos desde tu memoria, aquí se lo instalamos, también le captamos juegos a tu Xperia Play, tenemos un catálogo con más de 500 juegos para tu Xperia Play, pasa y compruébalo.